Una situación de desconcierto total, sin confiar en la justicia. No podemos seguir esperando. Acá nosotros somos de la empresa Ademar Capital y no puede ser que todavía sigamos esperando que el señor Bachani, es decir, no el señor Bachani, el señor Bachani quiere demostrar la capacidad de pago. Pero eso es algo que los fiscales también habían dado lugar. Y el señor juez pone en una resolución o dispone en una u otra resolución, le niega esa posibilidad. El juez federal hizo mención que ya giró la causa de la provincia. ¿Qué van a hacer ustedes como ahorristas? No, es que nosotros no vamos a hacer nada. Él tiene que cumplir con lo que la ley dispone. Él es el juez natural de las cuatro causas. Intermediación financiera no autorizada, lavado de activos, estafa y asociación ilícita. Entonces, hasta que el tribunal de Alzada no se expida, él tiene que todavía seguir investigando y resolviendo. ¿Ustedes le creen a Bachani sus dichos de poder demostrar fondos y de querer pagarles a los ahorristas? Es que no es una cuestión de creer. Yo les voy a explicar una cosa. Nosotros no somos los que estamos en duda. Nosotros queremos recuperar nuestro dinero y que la justicia así como el señor juez federal generó expectativas que iba a resolver este conflicto como corresponde. Él lo dijo. Él lo dijo en la prensa. Que había visualizado fondos cuando el señor Bachani estuvo con la domiciliaria. Entonces, ¿por qué no le da la oportunidad de que realmente demuestre su capacidad de pago así pueda iniciar el proceso de pagos? ¿Cree que se ha dilatado mucho el tiempo para ustedes? Pero por supuesto. Pero por supuesto, justamente por eso venimos. Por eso nosotros ya no confiamos. Entonces, por eso le exigimos que realmente él haga honor y dignifique el cargo que presida. El tema de declinar competencia no significa deslindar responsabilidades. Entonces, ¿por qué él es el juez natural de la causa? No lo digo yo, lo dice la ley. No lo decimos nosotros. Entonces, ¿cuál es la influencia? ¿Cuál es, a ver, quién influye en él para seguir dilatando? Estamos entrando en un laberinto judicial sin salida y nosotros no podemos seguir esperando. No.